Granada, quieta y fina, ceñida por sus sierras y definitivamente anclada, busca a sí misma sus horizontes, se recrea en sus pequeñas joyas. Estas palabras de Federico García Lorca definen perfectamente una de las ciudades más universales de España. Entre la sierra y la vega, surcada por los ríos Genil y Darro, Granada fue el último reducto musulmán en la península ibérica. Muhammad ibn Yusuf fundó el reino nazarí en el siglo XIII, instalando en Granada su capital. En las centurias siguientes, el reino alcanza su máximo apogeo. Será en este momento cuando se construya la Alhambra, maravilloso conjunto situado sobre una colina, dominando la ciudad y rodeado de frondosos bosques. En la parte más elevada de la colina, se levanta la Alcazaba, recinto militar con forma de barco. Consta de dos ámbitos, uno exterior a modo de barbacana y otro interior más elevado, fortificado por altas torres. El corazón del conjunto está formado por los palacios nazaríes, organizados alrededor de dos espacios, los palacios de Comares y de los leones. El palacio de Comares estaba dedicado a la vida pública y al gobierno. En uno de sus extremos se ubica la famosa Torre de Comares, y en el otro, una galería con siete arcos, que sirve de pórtico a la sala de la barca. El palacio de los leones se dispone en dirección este-oeste, ordenándose sus dependencias en torno a un patio rectangular. El patio está constituido por un auténtico bosque de 124 columnas, con capiteles diferentes, ubicándose en el centro la famosa fuente. El partal es el conjunto palatino más antiguo de los conservados en la Alhambra. Responde a la tipología de palacio sin patio y está formado por un pabellón íntimamente relacionado con la alberca y los jardines. El generalife fue construido por Mohamed II. Situado a las afueras de la Alhambra y al pie de una colina, su función era la de residencia de descanso de los sultanes. En el interior destaca el famoso patio de la acequia. Granada aún conserva el embrujo y el encanto musulmán en el barrio del Albaicín. Corazón de la Urube Nazarí está constituido por un tejido de estrechas calles y quebradas cuestas, salpicado de casas moriscas y de sus famosos cármenes, casas con jardín que servían de residencia a las clases poderosas. En este barrio encontramos numerosas muestras del pasado nazarí. Quizá la más interesante sea el palacio de Daralorra, residencia palatina construida en la segunda mitad del siglo XV. Fue ocupada por Fátima, la madre de Boabdil. La puerta de Elvira era el principal acceso de entrada a la ciudad. Construida en el siglo XIV, su gran arco de herradura daba paso a una estructura defensiva a base de patios y puestos de guardia. Fuera del Albaicín también encontramos muestras del legado nazarí. El Corral del Carbón es la única alóndiga conservada de las tres que existían en la ciudad. La fachada, constituida por un arco de herradura apuntado, da paso a un sencillo patio con una fuente en el centro y rodeado por tres pisos de galerías. La alcaicería era el antiguo zoco de la seda, hoy convertido en mercado de souvenirs. Sus estrechas calles desembocan en la plaza de Viva Rambla, uno de los centros neurálgicos de la ciudad, donde se situaban las carnicerías y pescaderías nazaríes. En la calle Oficios se levantaba la Madraza, casa de estudios árabes fundada en el siglo XIV. De ella sólo se conserva el Mirab, al que se accede por un espectacular arco de herradura. El 2 de enero de 1492, los reyes católicos recibían las llaves de la ciudad de manos de Boabdil, el último rey nazarí. Granada pasaba a formar parte de Castilla, finalizando así los ocho siglos de reconquista. Los monarcas decidirán ser enterrados en la recién conquistada villa. Por esta razón, se construyó la Capilla Real, un edificio de estilo gótico, finalizado por Enrique Egas en 1517. Los sepulcros de los reyes fueron ejecutados en mármol de Carrara por Domenico Fancelli. En la capilla también están enterrados la reina Juana y su esposo Felipe, siendo Bartolomé Ordóñez el responsable del diseño de los sarcófagos. La propia Isabel se encargará de promover la construcción de la catedral, ocupando el espacio de la mezquita Alhama. Las trazas fueron dadas por Enrique Egas a principios del siglo XVI, en estilo gótico, aunque la construcción fue dirigida por Diego de Siloe, siguiendo el nuevo lenguaje renacentista. Se trata de un amplio espacio, configurado por cinco naves, separadas por pilares de orden corintio, apoyados en altos plintos. La cabecera se estructura con un gran espacio central, cubierto por cúpula. Cuando Alonso Cano proyectó la fachada principal en 1667, la concibió como un monumental arco de triunfo. Molduras y pilastras proporcionan al conjunto un intenso ritmo lineal, acentuado por los contrastes luminosos. Granada quedaría salpicada de iglesias y conventos, que también ocuparían los espacios dejados por las antiguas mezquitas. La iglesia de Santa Ana fue proyectada por Diego de Siloe, en 1537, destacando su clasicista portada y su esbelta Torre Mudéjar. En la carrera del Darro se encuentra la iglesia de los santos Pedro y Pablo. En su fachada se abren dos hornacinas y entre dos pares de columnas corintias aparecen las imágenes de los santos titulares. Uno de los templos más ricos de la ciudad es el dedicado a los santos Justo y Pastor. Comenzada en 1575, es una de las iglesias más suntuosas de Granada. En 1496 se comenzó la construcción del monasterio de San Jerónimo, siguiendo el estilo gótico. En la primera mitad del siglo XVI, Jacopo Florentino y Diego de Siloe continúan las obras, dentro de las pautas del nuevo lenguaje renacentista. La iglesia de Santa María de la Alhambra fue diseñada por Juan de Herrera en el siglo XVI y construida sobre las ruinas de la que fue Gran Mezquita Real. En el Albaicín también encontramos importantes iglesias, como San Bartolomé, templo con un imponente alminar transformado en campanario, o San Miguel el Bajo, construido entre los años 1528 y 1556 en estilo mudéjar. Junto al mencionado Albaicín, otro de los barrios granadinos más populares es el Sacromonte, situado en la ladera de una colina, excavándose las casas en la misma pendiente de la montaña. El Sacromonte está presidido por la abadía. Construida en el siglo XVII, fue consagrada como colegiata dedicada a San Cecilio. Tras la catedral, quizá el edificio religioso más impresionante de Granada sea la Cartuja. La iglesia es de una sola nave y tras el presbiterio se encuentra el Sagrario, realizado en el primer cuarto del siglo XVIII por Francisco de Hurtado Izquierdo. La sacristía es iniciada en 1713 por un desconocido maestro. La envoltura ornamental de este lugar es la más recargada del barroco español. Pero durante los siglos XVI al XVIII, no sólo se levantan fundaciones religiosas. Los edificios civiles también crecen por doquier, compitiendo en belleza y espectacularidad entre sí. El más monumental de todos es el Palacio de Carlos V, anexo a los palacios nazaríes. Proyectado por Pedro Machuca, eligió una planta cuadrangular con un patio circular, tomando como referentes las ideas renacentistas italianas. El espacio ajardinado del campo del Triunfo está dominado por el Hospital Real. Enrique Ega será el encargado de las trazas, repitiendo el esquema típico de los hospitales de la época. Uno de los edificios más originales de la ciudad es la Casa de los Tiros, palacio construido en la primera mitad del siglo XVI, siguiendo los cánones renacentistas. Su nombre procede de los mosquetes que adornan su fachada. Abandonamos Granada con pena, pero retomamos a su hijo más ilustre, Lorca, para encontrar la mejor definición. Una ciudad para la contemplación y la fantasía, donde el enamorado escribe mejor que en ninguna otra parte el nombre de su amor en el suelo. Las horas son allí más largas y sabrosas que en ninguna otra ciudad de España. Tiene crepúsculos complicados de luces, constantemente inéditas, que parece no terminarán nunca.